jajaja a la bulla ahora como cambio a coso boludo podes poner un tema a imagen boludo mira vos podes poner un tema como la gente oh mira ¿de donde? yo te voy a usar de esta pizza guacho ni hablo no a mi no estas frayando cualquiera si boludo hey como se ve el stream me voy a conseguir jajaja por ahi aca no vamos a hacer una cosa como es? te queres senta aca? andate a tu casa me toma tu mamá tengo que carchar oh si amigo me esta rompiendo el horto estoy en el stream jajaja recatate amigo que hiciste? amigo que hiciste? que hizo? aca a la derecha los ajustes ahi ahi uno 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 no no uno 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 no no uno porque i Trustee iba a buscar la bolsa bueno hoy vamos a tirar free este ya re planeado todo no pero y vamos a grabar un tema en vivo se imaginaba? hacemos un tema? ¿Cuándo vamos a tu estudio y hacer un entrevista en vivo? Vos no cerra la cola boludo Callate boludo, estas hablando muchas pelotuses Andate y me stream pelotudo No, te falta la mitad de cuerpo todavía pelotudo Amigo, lead versuteado dicen A lead ya lo partí, lo pueden buscar en Youtube, tengo una batalla que le gano Pero podría ganarle de nuevo si querría Amigo, hay una data muy importante que nadie sabe Que es que Thiago es bisexual Me tirás Hay una data muy importante que nadie sabe Es que Roger y Thiago los dos me ganaron Pero por qué sabrían esa data Por qué la gente sabría A la gente capaz que le interesa No, no le interesa un carajo Este me ganó una Evo Y este me ganó en una compi que fue en una granja Visto, el público era todo vaca, chancho Eran los familiares del Rusher boludo Eran todos los familiares del Rusher Había dos humanos y eran dos primos Recuerdo que me fui a ver toda mi familia No, 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 no No, no, no Amigo, no, no Ya hiciste pajín Tiraste la pilla al piso Liste la pisa al piso Y sin proviso en la repisa misa viduria sumisa Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso Como quiso pizza de cachi Amigo, hay más de leche encima Uhhh, acertura sin carroso A mi me gusta la pizza, hermano Por lo menos saldé mi porción Me toco una locura Me toco una locura Mala ahí Tres porciones desperdiciadas Desperdiciadas a vos, llueve a comer Igual se escucha muy para el orto Es verdad Ah fue F Por este es Rusher Igual si esta escucha mal No, amigo Que batalla, yo no la vi tampoco No se si esta en internet igual Pero ese batalla yo no gané No, ganó este Amigo Este no sos vos No, este soy yo Nooo Te comiste un viaje Amigo me había engañado toda mi vida Nooo Nooo Amigo te juro por lo Me voy Me voy Amigo, ey Te juro por dios Que hasta el día de hoy Yo pensé que vos eras el de amarillo Uff No eras vos Amigo, pero no se parecen a palos Amigo no se parecen ahí Tipo si me decís que Amigo pero Está grabado Está grabado de una cuchara boludo Yo que voy a saber No, igual no pongas Yo te respeto Pero pará, pará Amigo No, mirá Se relata que el otro roger Que cual Este boludo Amigo Te juro que estaba segurísimo Toda mi vida Que este era roger Ya que nunca me ganaste Si Uff Si, si, si Te ganan a ver No, no me ganaste Si, esta era la única vez Que creí haber competido con vos No, yo una vez te gané Uff Parece Resulta que es un peto Ponete un bit Ponete un bit ¿Ese no era el Big Man? Este es Big El Rubius El Rubius Este es un Big Killa Beat Rap Para improvisar con amigos Terriera Podrida Y donde están la mano arriba Y dicen En 3, 2, 1 Donde están la mano arriba Yo te garcho sin saliva Tu man era pensativa Y tu hermana se la chupa corte de una hormiga No sé por qué es una hormiga Lo único que sé es que le hago un bebé En el fondo de la barriga Me la respete Pero este tiene tenete en el ojete Vos te vas a ser fiola la última vez Te viene el barrio, te dije la concha de tu madre Hijo del comisario ¿Cómo está, Carlitos Balá? Que se pone de atrás Y que quiere opinar Manos en el aire Y que viva el freestyle Al inquilar lo gancho Solo con un push line Push line en el aire Vamos Buenos Aires Estoy rapeando como quiero Ni en pedo en un baile Estoy tirando freestyle Al lado del Big One Estoy con el Lidquilar que nos... ¡Jajaja! ¡Se trabó, bro! ¡Se trabó, bro! ¡Se trabó, bro! ¡Se trabó! ¡Todo yo! ¡Bro! ¡Vengo yo! ¡Dio guacho! ¡Se trabó! Yo grito ¡Filantropía! No nos vamos arriba Me digas que no Nos vamos arriba De toda la gente Cada vez que me encuentren con este Y no mames No te quites con este No me digas que soy inteligente Saben por qué rapeo todos los días Que me vayas en este Como que tata sepa que es filantropía Oh, yo no sé qué es filantropía, pero tu vieja se fila y me chupa la cabeza de la pija, guacho. Recantala a tu tía que está todos los días ahí queriendo chupar pija, amigo. Yo le digo, pará, pelotuda, y ella viene y me queda zumpete, pará, amigo, ¿qué onda? Este me agarra el cuello, entonces yo voy, raspeo y le digo, mira, se metá conmigo. Yo tengo aunque peca, es que Lucas fuma pero leal, yo soy mierda de nueva escuela. Este es el gato de Michael Fumel. ¡Qué rap es el Thompson! ¡Pero, pero, pero! Ese fue mi rap. Dice, 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 ah, yeah, wow, uh, 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 uh. Ok, 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 dice, 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 la mano arriba que lo parto, uh, 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 uh Mirá, esto es un freestyle para mi barrio, de donde yo crecí, este es donde yo salí, González Catán, para el barrio, yo siempre andaba ahí, expandiendo mi vocabulario, le iba al transa y le decía que onda, no tengo comida en la panza, pero dame al menos un par de... Vos sabés, arrina, guacho, hijo de puta, dame un poco de droga, que siempre yo le mando fruta, dame un fierro, vos prestalo, que salgo a robar en la esquina, le digo a todos los pibes que esa era mi disciplina, viene el fiago, me dice que onda, pasame un porrito, le digo vos tomá, antes me lo paso por el pito, y este dice, uh, está muy rico, yo le digo, sigue eso, que apenas gato, tengo el pito, chico, solo gato, yo te parto de los hicos, mi hermana siempre la veo en la calle, tiene al dolor a perico, alta fisura, la cara dura y en la cultura le dicen, gorda basura, deja de violar un chico. ¿Qué te pasa con mi hermana? No te podes rapear, me tomo contra la esquina y lo voy a masacrar, mi hermana prostituta, vos te la quiso chupar, pero te bajo el pantalón y parecía un lunar, no tenías ni pito, era muy chiquito, todo el mundo sabe que este rapero es un tomito, yo soy un antílope, vos sos un boludo cornudo como Maxílopes. ¿Qué? Yo tengo el pito del tamaño de un lugar, no es tan chiquito, más o menos un tamaño purgar, ¿entendés? Corte este dedo, algo se la banca, igual me lo chupó la gorda puta, olor a blanca, alto fernel se había tomado, alta borracha, yo le dije, ¿qué onda vos putita? Te fiesto con cacha, lo llamé a un cacha y se vino de necochea y dijo, uh, hermana, ¿qué hago? Esta sí que la pesea, ya le dije, al menos vos respetala, ¿no ves guachín tontito que hermana es Carlito Bala? Me digo que no, ¿por qué no tiene el de hip-tap y actor de Carlito Bala reencarnó en uno del trap? ¿Qué hijo de culo? Mi mamá no es Carlito Bala, pero tu hermana es banal, me la cujo todos los días, carácter que vengo con el antílón, me la cujo en la melodía. ¡Y mi hermano, ¿cómo te chicas? ¡Joder, mamá! 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 ¡Joder, mamá! Mi hermana es Panam y tu hermana entre a los jete por medio kilo de pan. Te me dieron freestyle, ¿no? ¿Habés vos, bacho? Oh, esto se llama una parte. ¡Joder, mamá, le pagaron! ¡Joder, mamá! Quiero agradecer a Wami porque la verdad que este tema lo escribí y era lo que llevamos, bacho. ¡Joder, guacha! ¡Joder, guacho! ¡Joder, guacho! ¡Joder, guacho! ¡Ijo! ¡Amigo! ¡Joder, guacho! ¡Joder, guacho! ¡Joder, guacho, yo! ¡Joder, guacho! ¡Joder, guacho! volvió la bestia chau sabes que yo vengo 00 te tiro un estilo sabes que siempre la percepieron mano arriba de la gente que se quiere sabe que yo tiro como cancer grosso sabes que vengo tengo todo el flow te contamino mi estilo que es cabron ando con el Roger King ando con tu mujer nato chat 00 00 00 00 00 00 00 00 doble cero doble harina pero no pa el napo esa mierda es mala no soy el chapo, pero puedo tirarme un chapuzón sin trapo, vos sos como un taco, porque te envuelvo y te atrapo, se cagó, se cagó amigo, mira, dice que nació en Chaco, yo le voy a abrir el Chaco en mi amigo, me tiro un free, tranquila esa mierda que yo quiero decir, no puedo mentir, estoy con el lead tirando algo que se baila el shit, otra vez lo quiero soltar y quiero fumar esa weed, ese me parece terminando de ayer, pero puedo tirar otro light shit, esa mierda no quiero que mi reporte, estoy haciendo otro aporte, no, no duele el corte, yo, solo, vieron las cosas, estamos con rushes, haciendo cosas que nunca son bullshit, esa mierda seguro te sacude, esa mierda que seguro te nutre, yo, shit, pongo una pausa, disparo, despues lo hago bien, no voy solo, lanzaro, los raperos locos que quieren decir que somos malos, estamos haciendo esa mierda de fallos, pero solo los vemos digitales, porque esa mierda sale, la mano no sale, solo los tiros buenos, no puedo creer que somos mortales, oh my god, yeah, otra vez esa mierda se paso, otra vez se nos fue de nuevo, la mierda que los raperos tiraron del flow, wow, shit, yeah, la recogimos y le hicimos una canción, y ahora estamos tranquilos en la casa, viendo como esa mierda subo hasta el top, wow, un normal 21 pilot, pero llegamos hasta el top, wow, y esa mierda me sale, como un psycho, con el microphone, microphone, tiene el Dr. Lemon, soy como... Che amigo, para que quiero ver si se escucha al tiempo. Tiene que el Dr. Lemon, soy como Dr. Lemon. Es fructable. No, o sea que la gente piensó que el torio mochó todo el freestyle y la ronda. O sea que todos nuestros freestyle salieron para el orto. ¿Por qué, amigo? No, encima yo te corta, mire. No, encima yo te le damos fuego ahora a mi hijo. Buen culito te hago, dios. No me la corté, boludo. Y bueno, se ha matado, es que te pasa. Che, y ahora... ¿Por qué fue? ¿Por qué fue boludo? No fue por la pista, eh. Es por el eco, porque se escucha un eco, debe estar prendido algo. No, no, es que estaba como agarrando el audio del escritorio. ¿Qué vino el eco? ¿Qué input hiciste? ¿Por qué intentó? Sí, sí, sí. No, es que estaba el OBS agarraba del escritorio y ahí mochó el escritorio. Entonces, al agarrar el escritorio y agarrar el micrófono... ¿Vamos entrando Free Posta? Tenés que cerrar el escritorio, amigo. Bajale un poco el volumen igual. Sí, boludo. Amigo, tenés que cerrar el usuario. Subile, subile. ¿Sacaste el hit? Sí, ahí saqué, ahí mochó el escritorio y agarrar el escritorio y agarrar el micrófono. Venga. A ver. Ponen pausa ahí, a ver. Ponen pausa. Ponen pausa. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Te date un buen freestyle, Toby. Ya me... Oye, pide el pelo de mierda. Yo. Ok. Ahí se escucha bien? Tengo pelo durísimo. Ya. Yo. Si. Ya. Si. Ah. Ok. La vuelta de cero a cero, la vuelta. Ok. Y lo quito del suelo. Oh. Ahora no hay delay. Lo utiliza la mierda que yo expreso bien. Ahora lo tiro mejor para que lo escuchen y la TV. No, yo. Esa mierda dispara. Esa mierda saclara. Esa mierda solo me sale panada. Sale de mi de mi porosa mierda. Solo me sale panada. Se evapara. Sopa hasta arriba. Oh. Después lo bajo a la cima. Oh. No entendí que pasaba. Solo tiraba una rima. Ya. Ya si salía la shit. Ya. Ya si salía de la street. Ya. Ya si la mierda pasaba. Ya. Ya si producían los días. Yo. 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 ¡No quiero grito! ¡Todo lo hago! ¡Oh! ¡Estamos con el lead! ¡Soy a mi! 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 ¡ Eso fue todo, amigo. Que se la esquivo, boludo, de verdad que me quieren hablar, pero yo les digo que se vayan para atrás, porque ninguno se ingresa, me puede hablar, es cuando te hago acá, corte carlitos pa' la mente en tío, esta va a todos los videos, este vlog que si tranqui se exhibe, saben que estos guachos van pa'l crimen, soy como una actriz y pide cine, estos guachos tienen el desfile, ni ven mi nivel, y ven que se inhiben cada vez que viene este pibe, ni velocidad le escribe, ay en realidad me dicen que no, soy muy bueno pero vas a ver que cambio, yo les voy a decir que siempre es lo que siento el barrio, y es que dicen lo contrario, es porque es un gil, y en realidad el hit es un mercenario, que va a decirle que si, no es su notario, te he hecho pa' los barrios. Así como se entra y se concentra en la palabra y también en flow Entro cuando está todo en loco porque si hacerlo es pendo el motor Voy, como tengo que ir Está medio para atrás el beat, ¿no? Pero igual lo voy a fluir así con el flow ¿Qué le hizo, Bima? No Joder, rey Uy, te cansó en cámara ¿Qué pasó? Amigos están para atrás, oye, por ejemplo Amigos van viciados Espera, que está muy en este mood, muy, muy así, ahí en piolas, boludo Está muy en esto Bueno, arrancá con filantropía Y vos con alegría Tengo alegría de tu tía Ahí va, esta buena, yo la escuché Ok, tranquila El que pudo cumplir su sueño Tíate un tema, tíate un tema ¿No es tu start? Improvisemos un tema Dale, pa ¿O no? Dale, dale Vos te tirás el coro, yo me tiro el versito Vos te tirás el segundo ¿Y yo metí un puente? Sí Dale, dale No, 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 no No, no, no Quieres de mí, pero yo no quiero darte un poco de mi mano Siempre la cagaba el lead Siempre la cagaba el lead Pero igual ventía un buen free Así que me quieren en el da para no pueden tocarme No tiene un level Voy a decirle que siempre lo parto next level Hoy quien se atreve no sabe ni acercarse A ni siquiera ser la mitad de lo que el pib hace así que Vamos con Playboy Carti Y en la cartuchera yo tengo una foto de tu hermano y Ricky Martin No importa lo que diga gato, sos como un pati Yo siempre le digo en la villa muerta los ratis Mentira Vamos los pibes, estés de la esquina No saben que en realidad la cuacha no venía sin fila Más niggas liquila, dice que representa a Argentina Siempre de la patria Y yo llego a la grande liga como el Usher, Usher, suena como Usher No, en realidad yo sé que te seduce Y vos tenés que entender que éste se existirá Porque eres guache y no te escupes la mentira Cuando estoy contigo me lo trazas No me lo trazas, no me lo trazas No me lo trazas, no me lo trazas Pero eso es muy, muy, muy buen flow Quieres de mí No te lo trazas de uno Quieres de mí Cuando estoy contigo me lo trazas No me lo trazas, no me lo trazas No me lo trazas, no me lo trazas Sé que querés de mí No me lo trazas, no me lo trazas Siempre el avión flipado Vuelas por los cielos y me quedas atontado Como un tarajo Ahora voy, ahora voy Confía en el rey que volvió Dice Más siempre te pienso Y te pinto de mi lienzo Mi problema es atravieso ¿Cuántos? Desde el final hasta el comienzo No tengo rasta como Toby Pero yo no soy un ovni Y salí de de abajo Ni un atajo me come Me la va a picar el pez y no le digo quién ronda con vos De tres tiro por el cretino A ti no creyendo que es fino y en realidad le pregunto quién vino vino el que Quería decir que con vida un vino ni modificaciones de bloques argentino ni no Vimo guacho por eso no me voy a animo Yo me quedo acá en el Twitch porque estamos los pibes en vivo Yo sigo en vivo y en directo solo lo penetro Le escupo los textos Primo le digo que no lo exprimo como un limón Cagón le pongo el peón Por eso siempre como un avión Asesino a todos los giles No era un atentado Estoy atento a ser violento y conquista este estado Que látima, guachín, que bono, entendés este estado Por eso a perder con el b-boy y al rincón requebrado Se baja el Bobby, mi homie, no fan de Cody, mi brody Voy a pegarle tan fuerte como saqué Se va a despertar en la canción No, 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 no No te calientes, un, dos, tres Miramos Aunque tú estás en la mirada Este abuelo es el que no hicimos Este tema Ya, corte Che, se puso en la mirada Mira, mira, mira Mira, hoy yo, eh, hoy yo, mira Ya, repartí Uy, yo me tengo que levantar re temprá ¿Qué me importa? Me tenía, me tenía No, está Mira el teado, está re duro No Ya, está re duro Yo 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 que voy cruzando solito por la mareja y me voy al pacifico, se que no es tan critico, no me importa que ese hater conquista me critico, si, si es típico, no me interesa mi coke, estoy tomando double coke por olvidarme de tu amor, oh 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 No me importa ese hater que me critico, esa mierda que a mi me tiro, seguimos haciendo esa mierda de siempre llegamos hasta el road, yeah oh, varios haters que me tiran de semana nunca me llega a ser river, yeah, sirvido cuando toco esa cima, solo voy a trabajar en la vida, shit yeah, otra vez esa mierda se pintó, woah, yeah, shit yeah, no importa si alguno de esos me critico, si esa mierda antes a mi se paso, si solo pude hacerlo la da perco, esa mierda solita si se sirvió, y después por equivocación, me durmio otro top que no vio, otro tanto en mi acera, otro topo que no llega, otra mierda que me pega, otro río que te suena, esta mierda Fue fresca desde siempre, porque esa me da la gana Si hablo de mi es porque no sabe, porque no tiene la clave Porque hago que tu me llames cuando el no esta Y ahora todos saben que camino por la calle Ven tranquilo con los pasos y no puedo parar Mami como eh, tu me conoces desde que tengo 10 Te enamoradas y me veo muy flex Porque ahora yo gano bien, porque antes te ganabas también No puedes confundirme y no me puedes vencer Todo lo que hablo en la historia me quiere mi su team Y aunque me llames no puedes esperar Ni siquiera acercarse a la mitad Aunque se corte el beat Es cupo y chica da vez que va Mento los pibes en la concha de tu madre Se me corta el beat Hijo de puta, estamos de divertir Mucha de tu madre, boludo Se corto el beat No, ese beat no, ese beat no, me tiene la pija llena, boludo Mucha de tu madre Pon ese de Oboy, Lil Baby, de arriba, de esos Yo, 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 estamos adaptando a los shit Ok Queya Estamos haciendo un hit Ok Oqueyísimo tres, oqueyísimo cuatro, oqueyísimo female Sis SIX No, 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 no. Lo bajo Con el Tiago te hago go Todos saben que tenemos todo ro Estos guachos saben que no compro ro Solamente yo les digo Que les pego fuerte porque me tocó Estos guachos no son de los españoles Solamente yo les enseño porque hoy Voy a enseñar que les digo que les digo que les pego Y estos guachos tienen el dombo Como pegarle fuerte en el convión Estos guachos no se creen que tienen cambio Solamente voy a decirte que vengo Para el barrio distinto porque boqui No tenés más nada yo te pego un hit Dijo de mi puta siempre escribo un hit Y esto solamente me sale de frío Yo no lo frituro solamente les digo Let's go Estos guachos que quieren pegarme No pueden acercarse porque saben que para mi Que no entiende el flow Hijo de puta Te vamos a mandar directamente para otro piquete Como dice Fakru Yo represento la cru Guachi mi actitud en tu ojete Ya me estoy volviendo loco de esa mierda Que tanto a mi me pega Noche sin dormir Y esa mierda no se si algún momento llega Tengo la estrella Bajo del blu Abajo de la almohada Tengo esa mierda En la calle esperándome salir mañana Pongo un freno Y otra vez chocamos otro impacto Esa mierda que me llega a mi No es porque chute harto Me trabo a veces Me detrabo siempre Soy como Esa mierda que Creen que no crece Y crece Y crece Y crece Y otra vez me sonó Tengo un nemesis Gordio Esa mierda que la tengo Obvio Solo te juego Es como Obvio La puta madre Estoy corte tirado Pensando en Cosa a Máser Siempre entro cuando hay que entrar Estoy el puto para pisar Aunque me traben Me detrabo y vuelvo al topo porque sé pensar Man Yo estoy pa' aquí No estoy para pensar Solo estoy para fistalear Entro en la pista Soy un artista Buenos Aires Así que va Mami Aunque sé que me quedo Y aunque vaya muy lento Mami Con su navidad Llego Voy Con un flow nuevo Ay Como me sea Tanto chavita Tanto chavita Tanto chavita Tanto chavita Tanto chavita Tanto chavita Como lo tengo Tengo Sapo muy bien Mi bro Yo no soy miengo No Pero si tengo Flow Yo Da como plato Si, si Quieren el cara B bro Pero no entienden Migo Estoy con mis amigos Como migo Como offset Si me escuchan Me dicen Ojet Esos rappers Siempre lo rompen No, si, si Se corrompen Como luego Con el tito Como el obi O Esos rappers Uno tiene obi O Yo no me importo No, no Me recordaste hijo de puta No sabes que el troco Rima con el Juancho Te ejecuta Juancho Cuando improvisas Mi Juancho La partiste toda No, la partiste Nos estamos haciendo unos temones Después Vos amplialos Subirlos Y pasanos Rebatidos Edito Pa' que sepa Que esto sale A de frío ¿Con esto o reggaetón? No, reggaetón No, reggaetón No, reggaetón Si, pinta Pero un reggaetón Maliantioso Ponete un reggaetón Maliantoso Ponete Un reggaetón Un reggaetón Me he jugado Un reggaetón Ponete Un reggaetón Flujo Escuchela Ponete 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 Ya 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 Editing ¿Qué tiqués, papi? Acá andamos, papi República Dominicana La casa, mami Mami, cuando quiera yo Te paso a cruzar ¿Tú tienes pistola? ¿No tienes pistola, mi loco? No, papi, todos los tines Esos tiqueras están equivocados 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 ¿Tú retiro lo que yo tengo, mi loco? Eh, pone Ponete ¿Tú sabes cómo le dices a tu mujer? Suave No, papi ¿Tú sabes cómo le dices a tu mujer? No, no, no. No, no, no. Póngalo, boludo Ponete ¿Qué hago, thai, thai, thai? Oh, esto ya empieza, boludo Ponete No, ¿quién dice? Nitroso, pa Dale reggaetón, bien nitroso Papi, cuando quieras yo te doy de este trozo Yo te destrozo, hermano, hermano ¿Sabes que te gano? ¡Era, puñet Badak corriendo! ¡El rap se lo respeta! ¡Te giasta igual! ¿Okey? ¿Que es? Porque el rap se lo respeta El mi Thiago no se monta en ese aspecto El Thiago no se monta El Thiago no se monta El Thiago va por party y siempre entra Elba y el Pi se lazo encorta El Thiago en la cultura poorta El Thiago y ese guachin que empezó rapeando como un portal, ya ahora es portal, como el portal, ya abrí un portal, guacho tonta, viene el contacto, si me llama, si me llega, si me dice que onda, cual es mi número de bono que no me pega, oye, vivo vida de estrella, vivo vida de estrella, no empecé con portal, soy una bestia y voy con Bella, voy con la Bella y yo no soy una bestia, bestia como la rima se vestía de esta forma, eso se deforma, real, no entienden, se conforma de una forma formal, entro pa rapear y pa meterle al reggaeton, cuando yo rapeo hermano, todos bajan al dembow, dicen como carajo que este lo hace letal, que se monta en un reggaeton y lo hace tan criminal, que también lo puedes hacer en un beat más comercial, este chabón es versátil, no volátil pa rapear, descomunal, y eso que yo no estoy en mi comunal, lo vamos afilando a los patos en la laguna, ninguno sabe que en realidad mi forma inoportuna, se no fueron los pibes para la luna, como estao, yo me tirano en el reggaeton, tom, tom, mate un cocoteto, guachos de un avión, bomb, bomb, donde esta que te espero para el que no, y este guacho sabe que le meto sin condón, y este su dice, gol, como te hago, my flow, no te lo hago, solo nos vamos, los pibes a Santiago, donde vive el rushe, sabe que tiene un par de primas que están como, uh, shit, esto sabe que metemos como un bomba, ler yo colore, ojo, ok, yo, yo, los reales, yo, dale, pone, 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 pone encima, dale que lo vamos a hacer encima en la tardima, dale mami, vamos a meterlo de la cima, que yo Yo tengo esa puta que yo tengo esa labina Y ella mami vamos a fumar la marihuana Vamos a hacerlo todas las noches y todas las semanas Todos los días las cosas se regalan Como es en el centro de una práctica Siempre baja para abajo y me lo mami Es como así, hey amigo, yo soy papi alca El que tiene la túnica de la palca Mejor que caiga Que no sabe que esto me caiga que encaiga Tengo un reloj que da un poco de oro Estos guachos saben que los tengo como lodo Hablan las cosas cerquita de todo Yo soy el mejor y siempre yo me acomodo Soy el alca, el príncipe, la marracha Las re conchas de tu hermana guacho que vi, vi tan rach Yo soy el Mercedes y su nombre Yo la conozco desde que es hombre Conoco esa bichota por la boca Y no ves que ese bico es que se monta Al final con la bichita en la porta Esa es real, escuchaba a Porta Sabes en la Porta No ves papi, ruge, muéltale No te lo digas, no te lo digas Igual estamos haciendo quilombo Pota, ¿eh? ¿Si? ¿Si? Estamos haciendo quilombo A tu hermano le lleno el bombo Solo gente, me voy porque estoy haciendo mucho quilombo Recinque se rescató solo Te lo agarré, chico Estamos haciendo quilombo Ca hay rombo La plaza, chongo Bueno, mira, yo me tengo que... Uh, ¿me adores, amigo? Yo me tengo que levantar re temprano No, mi rey ¿Tú me haces palenque? No, mira dormí, arriba Lautaro Palenque te pego en la cola Te levanto, te levanto a las 10 de la mañana Para que me abra ¿Qué? Te levanto a las 10 de la mañana para que me abra Si, porro Te hago tipo así Me meten que... Amigo, Pibuan, esto es tanto quilombo, boludo Amigo, Pibuan, está... Está a gritar, Pibuan Está rigido, Pibuan Yo Mimo Gólico Ok, mirá, vamos a rap en serio Vamos a rap en serio, guacho Vamos a rap en serio, guacho Si, es Dr. Lemus, no está por ahí Último rap de la noche, eh ¿Pero rap rap o querés hacerte otro tema hit Como el que hicimos recién de Arcángel? No, mirá Cuatro beats Este beat es el mejor del mundo Es de lo que voy a hacer todas mis canciones Sabés que suengo chico con las canciones Tengo unas mansiones Tengo mis canciones Ah, canciones, ves, ya Como fan yo de las canciones That's ok, let's get it El tigri fuck mi rapper El tigri fuck mi ropa El tigri fuck mi ropa El tigri coco El tigri coco del Esmer Ya sabés que él siempre puede Es que yo, yo mi perro Que yo mi perro El tigri no me sirve Mirá Yo soy sincero La chica La chica No sé No me sirve No sé No sé Ah, se ve mucho Mami, tú tienes actitud y quieres que te haga mi puro, te voy a meterme en el club y te meterme en el club. ¿Estás re quemado? ¿Toy guacho? Estoy re cansado. ¿Tú me muestras actitud? ¿Quieres que tengas la luz? ¿Quieres que comemos revolú? ¿Eso es que me ha salido? Millones que me cambian la actitud. Millones que me cambian la actitud. Millones me cambian la actitud. Millones me cambian la teca. Millones me cambian la actitud. Debo la latitud. Voy más arriba del cielo. Llego a donde no estabas tú. Otras veces hacemos la shit. Hacemos fucking the middle. Nunca lo puedo seguir. Siempre estoy ahí. Como Chicago. Quiero una piscina en el patio. Quiero esa mierda que estoy buscando. Quiero esos pagos que estoy corriendo. Quiero esa mierda que tengo ahí. Por eso yo balbuceo los flip. Porque a veces no sé qué decir. Solo me sale. Porque esa mierda está. Mis iniciales. Conocí que hasta arriba nos dijeron que eso eran los mortales. Esa mierda que dijimos antes que ellos sepan los que eran iniciales. Era lo que teníamos la pena y solo lo sacamos a veces. Esa mierda a veces es a quien le pese estar en los jueces. Decidir quién pasó a la siguiente. O sea nosotros ni ustedes. Otra vez nos chocamos el micrófono. Porque la gorra se puede poner. A veces media en GD con los pibes de tattoo. Otra vez hacemos la mierda muy buena. Solo sabes que estamos como Katu. Y no somos Shaq pero tenemos value. No quiero el pati tampoco el value. Ya. Quiero el precio y los valores varios. Estamos locos siempre cuando el beat. Estos guachos siempre parte el beat. Se hacen los buenos cupimos shit. Solamente por la street. Estos se hacen los buenos pero conmigo no. Porque sabes que siempre nos movemos más bro. Estamos por la city y por el barrio. Vos no saben ni siquiera por dónde estás vos. Estás perdido mi amigo por eso te. Vamos a decir que estás dolido y te recabé. Hijo de mi puta sabe que te clavo tres. Estos guachos no saben que tengo 23 en la espalda. Y tu chica solamente tiene la 10 en la nalga. Porque sabe que voy a ponerla en 4. La miro y le digo respalda. Solamente me cabalga bien. Ella no sabe más nada más. Ella sabe que le voy a romper. El caquero de gruta atrás. Ella no sabe que no tiene maná que despruechar. Le pegamos fuerte. Siempre fuerte un bombo clave. 5 de la mañana es el beat. 5 de la mañana es lo del hip. Medio tirado ahí. Yo me tendría que ir a dormir. Asustado pendiente con el shit. Chao nos vimos. Cochin. Ah te quedo así la que es. Nos vemos 8. Si. Pero por ahora vamos a encierro. Son las 5 en la mañana y somos todos gay. Gay. Hasta ahora somos todos putos y chupamos weis. Que era weis. Weis. Yo no soy un mejichango. Solo voy al chango más. Y me lo cruzó al charango. En la cárcel de Alcatraz. Que onda amigo tan caramalenta. Él me dice que eso no le cabe. Cabe. Yo no te llevo la cola abierta. Yo no te llevo la cola abierta. Yo no tengo que a diáver solamente a mi mente le hice un clip. Que tu poste no se sabe nada de lo que tengo cada vez que le escupo en mi. Que te pierdo el desastre. Todas las malunas te entienden que en base. Una cumbra. Una cumbra. Mira, mira papi que tu suerte es flote daña. Cuando quiera papi vamonos a España. Pago el papito que yo soy el hombre araña. No cortes el víspero me cortan las extrañas papi. Tu quieres vivir en Capi. Pero sabes que soy papi. Champ. Este tigre duro mi loco. Este tigre duro. Este tigre duro. Que pasa mamá huevo. Estás buscando un coñazo. Mamá huevo. ¿Tú estás buscando un coñazo? Mamá yema. Mamá yema. Esto es un maldito loco. Tú lo quieres un maldito loco. Mamá yema. ¿Qué es lo que es esto que es Franchica bro? Eso que lo está haciendo. Sí señora Levens. Un chabón que sabe. ¿Cómo es amigo para buscar? Poné sí. Cumbia. Sí, poné instrumental type lip killer. ¿Saldrá? Para pagar. ¿Qué pabra de cumbia boludo? Cumbia, hiciera romántica. ¿Tienes los labios tan bonitos. Los ojos de él le ponen chiquititos. Cuando yo loco cuando fuma. Las notas le llevo a la luna. Yo lo único que me tiene pa' ayudar. Yo no soy un doctor, pero no soy medicina. Yo no soy un doctor, pero no soy medicina. Pero yo no soy cumbia. No es cumbia. Sí, es cumbia. Pero villera. Es cumbia como ser. Ni acheta. ¿Cómo vas a entrar, boludo? Así es. Claro, boludo. Claro, pero... No puedo parar el doctor con elquila, boludo. Doctor D. Sí, pero el doctor es doctor D. Para mí. Él me enseñó todo lo que sé. Mirá, mirá. Mirá, mirá. No estoy engana de eso. Yo quería tomar esos pesos. Y tú estás. Mi amor. Con ese infeliz que no te da a mí. Mas si cada tres vidas por pata, dos pata. Vende a Paco en la esquina de la casa. Ahora estamos aquí. Haciendo rima improvisada. Sabes, mi nida, que yo vengo con las parras para John Capron. ni flow que viene con actitud la vea tan solita por la esquina de la casa preguntando donde estaba el marido entonces yo se la arremetí ella tan solita me llamaba y me decía donde está Likila le decía Cacavila porque tengo por ahí como 25 guachas nos vamos pa' la garcha se hacen los buenos guachos pero yo soy fan del cacha siempre que lo bailamos así cuando vamos por ahí vos sabés que siempre viene meterse el string del lead cuando me quiere ver y me quiere tener me quiere tener quiere que la haga mi mujer ella quiere que la llene de placer que le eche todo sin querer en la cara yo le pego me tomo un termidor yo me fumo esa velita con los pibes del interior yo me voy para la esquina me rompo el torre a tu guacha y a tu mina en el elevador cuando viene la gorra le rompo la cotorra a tu guacha un pulo en la cultura bueno está bien guachos que talento guachos guau amigo que talento guachos que talento guachos que talento guachos vamos a hacer un tango un tango un tango que no piola que cantaba Cacho Castaña ponete un Cacho Castaña el de ponete la que dice relájate go como hago esto amigo no, no, no no, no instrumental de rock pero ya está hard rock instrumental no, instrumental como es de papo tipo no, de lo intoxicado blues si, si, si blues Frank Sinatra Frank Sinatra Frank Sinatra ¿eh? Frank Sinatra ¿esto? abajo ¿cuál? ¿esto? ¿esto? no, no, no esto era de reggae pero está bien más, más, más pero es muy rapero eso es rapido esto es como un rap la onda hay que decir estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio esto está muy rap guarde ennen tiene que estar en el día jajaja Cuanto llana, decime a mi justamente que no puedo vayar Así que voy a fijarte tampoco te lleva a ese lugar No sabes bien que vamos a hacerlo pa' siempre Dímelo, dímelo Si tú quieres que te lleves de vacaciones A tampoco si sabes que no soy el bote No voy a darme cosas Así que no vamos los pibes de todo lo que tú quieras Lo es, es algo Uy, no me la conté, boludo, que tal sonido lo es Creo que hicimos todo al pedo, amigo O sea que se pone, está de tiempo Se pone doble, claro Oh, el flow No es bueno eso, ¿no? No es bueno, pero vené Esto dice así This is the big one Derroante Es lo que me hace falta Si lo que me hace falta Tú lo tienes Si quieres comerte No es bueno, pero tú me tienes Pero.. Oh 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 Por ahí, aquí conmigo, probando los nidos, sé que tú tienes Vete pa' mi cama, y ahora que tú estás solo, buscándote, tú dices que no, y yo digo que es que No me muevo para ti, no me tanto para, todo lo que dice en el video, sale grande enana, ti 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 no enana Solamente voy a perder un par de días para ir manejando mis balas, manejando mis balas y babando las balas, dicen lo menos que pegan pero nunca me calan Estos cachos no ganan, no se vean sin ganan Por eso aparezco siempre pa' decirle que ella no está sola Si está sola, llama ahora, cualquier hora Si está sola, si no te controla, llama ahora Si está sola, dale Rougie, dale Rougie, ponete un buen beat Dale Rougie, Rougie, ponete un beat así No, saltó pa' atrás, ves Cycle Cycle Drake La sonrisa perfecta se nos da un beat Hay que trabajar duro para conseguir Un beso de sol, la viejo en los carnes Siempre me metemos un lesbe Es un homicidio que la gente quiera, pero no, pero que no me pegue Si no saben que le metemos tranquilo siempre pa' que sepan los niveles Yele, estos guachos quieren nieve, vea Quieren nieve, sí Chico, mi chica quiere nieve, quiere que le puede MDB, putas dueños de la calle Tengo toda la droga pa' mostrarte los detalles Puto crack, quiero mucha nieve Todas esas putas llueves cuando se mueve Ni siquiera tú quieres Esta muy rap, muy trapping, no? Si Unos maestro lazos, luego unos otros Si, paremos un maestro Tomis negros, tomis blancos, tomis blancos, tomis negros Párate, párate, no amigo, párate, no Eh? No, la estas cagando una banda Guacho Más trolazo Uy si, uy si, uy si Hoy se coge, para la gente no ve la pantalla No pasa nada No, no, no Mejor boludo, se ve manos así Estamos tan solo esperando toda la Gente que me quiera, pero ahí no se da Esto quieren vuelta a andar, pero no es verdad Y no se va Porque cuando yo me muevo quieren que le de Un poco de lo que hay Pero cuando yo aparezco no saben de lo que hay Solamente vamos allá, pa' enseñar el de brillar Siempre me muevo tranquilo y silencioso por la night Como un ninja que te va a pegar de muerte Que tu no puedes perderme Porque no saben como yo me muevo cada vez que lo hago bien Estos cuatro le grabo diez Siempre que vienen con este Y no saben como les doy Así que baby Cuando llaman no me importa nada Ellos quieren que lo vuelva a hacer también Si nos llaman no matan en la mañana Ellos quieren que le pegue pero no están bien Así que cuando estamos con los pibes no me llames mami Porque estamos ranchando y vos así Quieres que me corta el mambo daddy Yo se pego como que No te muero más que Sabes que siempre con ti No te muero más que 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 Si meermas no me llames mami Yo ya no estoy para eso hermano, aunque todo el tiempo pienso Juan, aunque ya no haya nada No, no, no Te muero menos Te muero menos Te muero menos Quiero saber lo que haré Te col contrastó Ese está bueno, lo voy a reciclar para hacer un tema, ese flow. Bueno, tengo frío ahora de rap, ah. De rap, estamos jugando muy bien las canciones, ¿no? Sí, estamos muy flow, tarareados. Más duro que el cinturón del viejo. Uh, este es el típico que buscan todos los bases de rap, ¿parece este? Lo tengo mío, lo tengo el FL. Ese. Yo no big one, nunca pasa rapia como yo. Como yo, yo cómodo en el beat, mira como domino todo el estilo. Más prima, así que yo soy el mejor de la beca y soy el beat. Puede ser que se me trabe, pero igual guapo aquí tengo al esquí. Y la grave maniga, así se sale pa' la niga. Liquírate, dice que hace que todos lo sigan. Escuchando ahí, porque están todos en el chat, escuchando el hit plan en el track. Va a conseguir todo lo que tengo. Hijo de puta, no me vas a buscar. Porque sabe que te pego, que te ve que van. Va a decir que te va a vacaciones, pero a Dubai. Esto cual tiene ese ah, sea lo malo, déjame en please. Así como entro yo, siempre concentro el flow, siempre voy lento y a slow. Voy preparando la rima pa' que no se queden adentro del cráneo. Entro una vez por año, pero cuando entro lo hago. Soy como un mago, así que me despierto y suena lo disparo más como él. Sabe que me me siento fresh, tengo demasiado tiro y fluidez. Es verdad, llevo las diez, así como es en la casa de fluidez. Ves que yo me muevo, ay, como quieras. Uy, amigo, igual es más épico. Yo no, yo no. Que fue, me yo estoy que es loco. Arre que yo se me pasó. Pero igual estamos soltando flow al paso. Tiralo, bobo, 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 bobo. Estamos con la rima que hacen mucha historia. Y yo en la memoria, se queda el nombre Gorián. Suena el Tiago en el beat, hago. Rompo mil vagos, hablan de la street y si mil vagos. Yo no soy un vago, solamente deshago. Todo lo que hice, es que eso se lo bueno. Pero una lida termina como pago. Acostado en la quina, no se ve más nada de despedirme. Vuelvo señales que en la lida los voy a dejar andando a las de divas. No, estoy lleno en el mar, pa' improvisar te voy a zargar. Porque sabes que en realidad no sabes ni conjugar palabras. Como un verso de show guachín. Así que, tú mate pa' lo que llegó el patachín. Con la gorra pa' atrás, como le gusta a tu mamá. Y esto guap, yo cada vez escucha ni me quiere copiar. No tiene flow, soy asesino, ni rical. Y si no te gusta guachín, una tallera, una de cal, yo te cal. Si no, si nombrá mi nombre, no soy el que tiene enlace. En la base se voy con clase como enlace. No, es la típica que dicen en mi hip-hop. No saben forma mítica, te digo que temática. No tengo otra temática, temática en el beat. Este solamente te aplica y te da lima guachín. Soy una puta máquina que atina en el beat. Solamente para decirte que estos guachos van a morir. Cuando te le tiro el golpe con mi amigo, le digo que en realidad ninguno me para. Porque sabe que en realidad le vamos todos a decir. Que estos guachines se me hacen lo malo, pero no saben que le escupo la cara. Porque ninguno se compara, por eso les voy a enseñar a tirar este frío. Hijo de puta, te voy a pegar tan fuerte, que vos no puedas sacar de bokeh. Te voy a montar, montar todo otra vez. Hijo de puta, sabe que es el estrés. Se te va a bajar todo el estrés, por eso te mato un daño otra vez. Fíjate que la vida no sabe que viene a todos por ti. Así que yo te pego pelo todo, fíjate que para mí que vos no tenés. Todo lo que tengo cada vez que te voy a decir que el rap yo sigo los llevo en dos genes. Y este pelo todo no se adhiere. Fíjate que para mí que todo recupere. Todo lo que tengo que es mi que te mata, pero no sabe que para mí no me hiere. Todas esas balas que me tiran porque sabe que eliquilaste la que va acá. Todo lo que dice que tu pelo todo no va a dejar la ley diva. Porque el que se me lo derriba, hey. Se me puede desgrabar, se me puede desvalar. Pero no me importa, pelo todo porque sabe que para mí que te voy a mandar a tu casa, yo le hago, hey. Tentro como Newton, eliquila, mi palabra en un minuto. Chabón es una máquina de tirar rima. Y eso es para hacerlo, ni siquiera lo imaginan. Pasan por la esquina, por la calle. Hablan de mi flow, pero le faltan mis detalles. Que apunten los flashes, que mejor se callen. Lo rompo con el flow, hey, yo, men. Lo hago así, con mis panas. Me parece que tengo la mente cansada, porque si lo hagan, yo. La ola en la ola está montada. Esa guacha que dice que son las seis de la mañana. Y faltan quince, como un esquince. Bajo el volumen, asumen que asumen. Tomba este flow mejor que tu cardumen. Perdón que no pude bajar. Ahora también está caliente. Un hijo de puta hizo ese beat. Sabe un beat de rey. Pasa la rap y también no sabe. Hey, 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 hey. Como la rompe el pata. Como la rompe el pata. Dice, dice, entra el kit con la base de rap. Camino solo. Eso nomás tengo pa' decir, pa'. Amigo. O sea, aquí se quiso mostrar algo nuevo, amigo. Que necesitaba la base. Gracias, boludo. Lo que necesita la base es flow dinamita. Lo que le escucha la guacha rapia en el bar y no vomita, nea. Lo que vomita va la piba. No lo sé, pero solamente gato la saliva. Y esto ha hecho que se iban. No saben pegar al beat como yo estoy cómodo en la de diva. Quieren pegar, quieren pegar y no desvivan. Este avión que ya despega pa' la cima. Sin manera que me dice que imagina. Dime, le pega esta vuelta a la de... Que lo pongan más rápido, ¿no? Al chat, sí, está lento, está lento. Si quieren, saquen el modo. Saquen el modo suscriptores. Ahí parece que hablan poco, pero en realidad están hablando una banda. Solo que todos los moderadores pusieron modos suscriptores, papá. Es más onda para que vaya un poco más, más lento. Solo pueden hablar los que se suscriban y en el blog. ¿Cómo? Un comentario nacional. Tienen todos los que quieren, manígales, sacamos todos los de Levera. Así que no pueden hacer casa a todos los nejes que quieren pegarme fuerte y no saben que no se puede mover como me muevo. Somos libres, dicen todos los pibes por el Ruger. Vienen ahí pibes que en realidad cantan como Uscher. Estos guachines me ven por el bar y ya huyen porque no saben nada que este pibe como fluye. Este pibe tiene unas terminaciones, no tiene caja fuerte aunque sea la combinación. Yo con mi nación voy a decirle que tengo la coordinación. Con la combinación, la ambición de una combi. Entro como un ovni con la razón del Kodi. Zapado, amigo. Estás colado. Yo no soy el Kodi, pero tuve COVID. Estoy con el B1, no con el OB. No, no sé cómo se llamaba. Yo soy Obi-Wan Kenobi. Wacho, yo Kenobi. Lo que vos me dijiste a mí, pero en realidad en el beat te parto OG. Me dicen los pibes, no saben que esto se decide. Quieren fijar mi pute, pero no pueden porque se hace como la alcide. Estos guachines no tienen equipo, por eso los vamos a matar en tranquilo. Así que tú me sepan los pocos vecinos. Todos los pibes cada pibes les digo que no. Me siento que a mi amigo no tengo la filantropía. Todos los días voy a decirle a la gente de mierda que no sabe que tengo poesía. Alegría que todos los días que viene con toda la bata es al Tata. Por eso es el Tata. Le voy a decir que en realidad rima es re-viola y no se trata. Tata no es un ratatata, no lo mata el Kodi el Tata. Kodi mata a ratas de nuevo, lo mata el Tata de una gata que viene solamente para robar las patas. Alta. Alta batalla. Me dice Daniel López. López, caso lo ves, en realidad yo tengo el nivel de Daniel en el Ove. Guach. Oh. Aunque no juego Overwatch, pero guacho. Saben que soy como el Nash cuando yo rapeo con la sílaba. No soy una naipa, pero este guacho cae, va, va y se va para allá. Cuando me ve, decí que le gui, da, ya. Eso es bueno, guacho. Increíble, mamá. Qué talento lo ha hecho. Impresionando yo. La verdad que sí. Bueno, qué onda. Oh, mi amor. Quiere decir rapeando, tiramos la Shebi.